Te siento tan distante y tan cercada Y a la vez, descifrando tu silencio Entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más te busco dar de amor Nunca te fijas en mi Si supieras que te voy a morir por ti Por ti Era cansable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdido en la vereda de tu soledad Cuando alguien Te lastima Hay ganas de decirte que no hay nadie más ¿Cómo? ¿Cómo? Si te haces ¿Cuánto Sao Paulo? Si te sientas ¿Cómo? 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 Vamos a subirme como un ángel Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Ir a cansarme Ir a cansarme